Música Hola, bienvenidos de nuevo aquí al canal de gramática conmigo Decidí que tal vez quiera invitar a más personas a hacer videos conmigo Puede ser o de magia o puede ser de lo que sea Estense atentos en una parte del video, no voy a decir cuándo Pero puede ser en el principio, en medio o el final Pero te voy a decir cómo puedes participar en uno de los videos de gramática aquí conmigo Música Ah, ¿saben qué? Se me olvidó peinarme, qué vergonza ¿Qué tal si, como no estoy bien peinado, qué tal si hago esto de nuevo? ¿Listos? Ay, mejor, así ya no me pueden ver que ya estoy peinado Bien, ya me peiné Ah, ¿qué tal si por esta vez me cambio a alguien diferente? Vamos a ver, ¿listos? Mejor, creo que hoy quiero ser el dinosaurio ¿Eh? ¿Qué les parece? Pero, ah, ¿qué tal si hago esto? Ok, ¿qué les parece esto? Ah, quiero ser el dinosaurio, miren Tengo como un... ¿Qué tengo arriba? Como un copete Ah, bueno Espero que les guste Pero hoy creo que voy a ser este dinosaurio Entonces, el día de hoy quería hablar Sobre las oraciones compuestas Esta es la segunda parte del video El día de hoy vamos a profundizar Y hablar en más detalle lo que es una oración compuesta Entonces, de nuevo, para repasar lo de la semana pasada Una oración compuesta está formada por dos oraciones simples Entonces, estas pueden ser unidas por una conjunción Punto y coma o una coma Entonces, ¿qué tal si exploramos un poquito más lo que son las dos formas de la oración compuesta? Esta semana solamente vamos a hablar de la primera forma La siguiente semana hablaremos de la segunda forma Entonces, hoy quería hablar esta semana sobre las oraciones coordinadas Las oraciones coordinadas son unidas por una conjunción Las dos oraciones simples tienen sentido independientemente Y ahorita les demuestro qué quiero decir con las fotos de abajo Pero la segunda forma es la oración subordinada Una oración subordinada existe después de una oración simple La segunda oración depende de la otra Entonces, no tiene mucho sentido sin la primera Entonces, el ejemplo de la oración coordinada Si ustedes ven la primera foto Ok, vemos un venado Vemos un venado Que está por la playa Vemos la segunda Que tenemos como una gaviota Más o menos, está en la playa también Y entonces, yo entiendo que es la primera foto Yo entiendo que es la segunda foto Y si las combino Hacen una foto más grande Que tiene sentido Vemos al venado que está viendo a la gaviota Entonces, eso me refiero con oración coordinada Pero miren esta segunda foto Miren la primera parte ¿Sabes qué es esto? Bueno, si ya viste la hoja completa Ya sabes qué es Pero no sabemos qué es ¿Qué tal si ponemos la segunda parte? Ahora sí, ya saben qué es Vemos que es como una planta, ¿verdad? Entonces, para las oraciones subordinadas Tenemos, a ver cuenta, dos fotos Pero no sabemos qué es una sin la otra Tenemos que tener las dos cosas Para saber de qué estamos hablando Entonces, al contrario de las coordinadas Que son dos independientes Que podemos unirlas Para hacer una foto más grande ¿Ok? Esa es la gran diferencia Entre las oraciones coordinadas Y subordinadas Hay que hablar sobre Sobre lo que son las oraciones coordinadas Por esta semana Como les había dicho anteriormente Una oración coordinada Son dos oraciones simples Donde una tiene sentido Aunque la otra no exista Entonces Cuando hablamos de las oraciones coordinadas Hay cuatro tipos de conjunciones La primera se llama copulativa La primera se llama copulativa Cuando hablamos de una conjunción copulativa Estamos indicando suma o adición Estamos agregando Por ejemplo Por ejemplo I E Ni También puede ser Que Cuando Es Cuando significa I Ahorita van a ver un ejemplo Y entonces Déjales Digo Tú no tienes que saber Qué es una conjunción copulativa O qué es una conjunción adversativa Disyuntiva Tú no tienes que saber eso Sin Lo que quiero que te enfoques Es en Los ejemplos De Las conjunciones ¿Ok? Y Pero te estoy dando esta información Para que tú sepas Para qué sirven Pero yo quiero que tú sepas Y aprendas mejor Qué Es cada conjunción ¿Ok? Entonces quiero que sepas I E Ni Que Estas Estas Cuatro Son conjunciones Que te pueden ayudar A hacer una oración simple A una compuesta Entonces tenemos el primer ejemplo Camila toca la guitarra Y Canta canciones de rock Tenemos dos oraciones simples La primera es Camila toca la guitarra La segunda es Camila canta canciones de rock Aquí en esta ocasión I está agregando Que no solamente toca la guitarra Sino que también canta Entonces para esto sirve la Entonces para esto sirve la I Segundo ejemplo Sergio no come Ni duerme Entonces primero sabemos que Sergio no come Cuando le ponemos ni Agregamos Que tampoco hace otra cosa ¿Qué no está haciendo? ¿Qué no está haciendo? No duerme Entonces ni está agregándole información Número tres El gato come que come todo el día Está en esta ocasión que tiene el mismo significado que I Entonces podemos decirlo como el gato come y come todo el día Pero en esta ocasión estamos usando que en vez de I Entonces sabemos que el que está agregando la información A la primera oración simple que es que el gato come Que le agregamos que come todo el día Antes de seguir a la siguiente Ha llegado el momento que hemos estado esperando todo el día ¿Están listos? Es tiempo de el Chiste del día Ok El chiste ¿Por qué lloraba el libro de matemáticas? Porque tenía muchos problemas No, no les gustó Sí, espero les haya gustado Presiona like ahora si te gustó el chiste Ok, seguimos con la siguiente parte Una conjunción adversativa indica lo contrario de algo Ok, aquí están los ejemplos Esto es lo más importante que tienen que saber Pero Más Sino Sino que No obstante Sin embargo Con todo Antes bien Estas son una de las conjunciones No son todas Pero son algunas Las más Que se usan más Vamos a ver Algunos ejemplos El camino es muy bonito Pero Es muy peligroso Entonces Entonces Sabemos Sabemos que El camino Sí es muy bonito Si ven en la foto De acá al lado Será muy bonito Pero también A la misma vez Es lo contrario Es lo contrario Está muy feo Porque está Es muy peligroso Miren que feo Miren que feo eso El camión ese Está como a punto de caerse Segundo ejemplo Lo invité a mi casa Sin embargo No aceptó Entonces Sabemos que Yo invité a alguien A mi casa Pero La conjunción Nos dice Que ocurrió Lo contrario No quiso No quiso venir Ok Que triste Ok Ejemplo número 3 Rosa No gastó Su dinero En comida Si no Se lo gastó En su perro Entonces Lo contrario Pasó Lo contrario Aquí en esta situación En vez de gastarse Su dinero En comida Hizo Hizo algo diferente Se lo gastó En su perro Aquí estos Tipos de conjunciones Las puse juntas Porque Significan casi lo mismo Son parecidas La primera es Disyuntiva Y la segunda es Distributiva Vamos a ver la primera La primera conjunción Indica Que hay varias opciones Cuando es una disyuntiva Hay varias opciones El ejemplo de una conjunción Es O U Ejemplo Dinos la verdad O ya no te voy a creer La conjunción O Nos dice que O pasa una cosa O pasa otra cosa Hay dos opciones Entonces La primera opción es Si nos dices la verdad Si te vamos a creer En lo que nos dices Pero si no nos dices La verdad La segunda opción Ya no te vamos a creer Para nada Entonces la segunda Distributiva La conjunción indica Que hay dos o más Acciones alternativas Ok Por ejemplo Este y aquel Unos y otros Ya y ya Bien y bien Sea o sea Ejemplo Aquí en esto Está un poquito diferente Porque hay dos Dos palabras Una de inicio Y una para unir La oración simple Por ejemplo Unos cantaban Otros bailaban La conjunción Unos y otros Nos dice que Habían dos acciones Posibles La primera Era que podías cantar Y la segunda Era que podías Bailar Entonces Hacías una cosa O hacías otra Entonces Estos son los tipos De conjunciones En una oración Coordinada O sea Dos oraciones simples Que tienen sentido Cuando están Independientes Para la próxima semana Vamos a ver Que es La oración Subordinada Donde Veremos que La oración simple O la oración Subordinada No tiene sentido Sin la primera Oración simple Ok Les había dicho Que iba a anunciar Cómo puede salir En otro video Esta semana Tenemos dos opciones Ok La primera opción Si quieres salir En uno de los videos De gramática Quiero que escribas En los comentarios Que escribas Gramática Es todo Y puedes entrar Puedes entrar Al sorteo Para tal vez salir En uno de los videos De gramática Como uno de estos Aquí conmigo Y me ayudarías A enseñar La información De la semana Ok Entonces Si quieres Enseñarle a tus compañeros Cómo hacer la lección De la semana Quiero que escribas Gramática Y no se te olvide Presionar like Si Tú quieres salir En el siguiente video De magia Entonces quiero que contestes La siguiente pregunta Pero esta pregunta Tiene que ser Contestada En forma De una oración Compuesta Si me escribes Una oración Simple No estás Contado Tiene que ser Una oración Compuesta Entonces La pregunta Es Si pudieras Tener Un superpoder Cual fuera Ok Es Todo lo que tienes Que escribir Y también Presionar like En el video Si quieres Estar en los Dos videos Tú puedes Escribir Gramática Y también Puedes Hacer otro comentario Que conteste La pregunta La pregunta Que es Si tuvieras Un superpoder Cual fuera Entonces No se les olvide Presionar like Y suscribirse A este video Esto es todo Por esta semana La siguiente semana Hablaremos Sobre las oraciones Subordinadas Ok Entonces Los veo La próxima semana Subtitulado